El amaranto es un cultivo reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una gran fuente de proteína, un valor nutritivo semejante a la leche. Contiene fibra, minerales y vitaminas. El amaranto, a pesar de ser un alimento de origen vegetal, tiene nutrimentos de buena calidad. Es un alimento excepcional. La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición es un elemento fundamental de la buena salud. Se vincula ampliamente con la vida, con que el ser viva adecuadamente. Regularmente los seres humanos ingerimos alimentos de origen vegetal y animal. Sin embargo, la industrialización ha cambiado el origen de los alimentos al cambiar sus sustancias. La nutrición está relacionada con aspectos sociales, culturales y psicológicos. Conoce más sobre el amaranto y la nutrición en el programa de radio de Ciencia Abierta al Tiempo. Dale clic en la liga para escuchar el programa completo.